Anita Park, partida en el Autumn Miss Stakes, grado 3, por dentro, Breath Away, viene a tomar la punta, también se acerca a Impact Warrior, la número 2 y por fuera, la número 11, Rubinel con Just Tick, vienen a la delantera, la número 11, Rubinel es la que se decide y toma la punta en el segundo, Just Tick, en el tercero, por la parte interior de la pista, viene Breath Away junto a la número 2, Impact Warrior, seguidamente, la número 4, la favorita, Anicet, en los últimos lugares, se queda Coffee in Bed junto a Tea and Conversation, los primeros 400 metros, el primer cuarto de milla en 22, 13, y se escapa, hasta llegó a Rubinel, saca mucha ventaja, ahí ven como Edwin Maldonado trata de contenerla, en el segundo, Just Tick, en el tercero, la número 1, Breath Away, también trata de meterse ahí en la pelea, Anicet, la favorita, cuando pasa 45, 2, la media milla, está llegó a Rubinel, escapada en la delantera, bueno, ya empiezan a mover desde el segundo, tercer, cuarto lugar, viene por dentro, Breath Away, Impact Warrior, es otra que trata de meterse en la pelea con Just Tick, y viene la favorita, Anicet, ya Humberto Rispoli, mueve rápidamente, porque pasan en 68-13, los 1200, ingresan a la recta final con Rubinel, con mucha ventaja en la delantera, Rubinel, adelante en el Autumn Miss Stakes, en el segundo, Breath Away, trata de atropellar con Anicet, está dominando a Rubinel, la favorita, Anicet, tratando de darle alcance, pero las durmió Rubinel, la número 11, de punta a punta, ganó el 11, Rubinel, segunda, Anicet. Gracias por ver el vídeo.